Un reto muy importante en el sector empresarial y laboral para este 2014 será sin duda fortalecer la red de vinculación empresarial, a fin de que los lazos entre las empresas rindan frutos en la colocación de trabajadores. Estos desarrollen sus capacidades, así también más empresas se adhieran a la red, expresó en entrevista Felipe Constantino Espinosa, jefe de la unidad local del Servicio Nacional del Empleo en Uruapan. Aquí es empezar a fortalecer y bueno, yo considero que la gente pueda autoemplearse, pero también a quien tengamos a ofrecer sus productos que puedan generar. Yo creo que es un gran reto para el 2014, viendo las cosas en la perspectiva real como se encuentran y pues ojalá que haya más recursos, que se pueda aprovechar de manera mejor y sobre todo que el recurso llegue a la población objetivo que es la gente que sí lo necesita. Constantino Espinosa indicó que habrá líneas muy importantes que deben ser fortalecidas a partir de enero de 2014, como lo son que al buscador de empleo le den un día determinado para contactarle y confirmarle si será contratado, de lo contrario avisarle con tiempo para que no deje buscar, entre otras. Que nos digan en cuánto tiempo el buscador tiene factibilidad de ser viable para contratarse o no. Esto con la finalidad que nos dicen de repente, nosotros te llamamos, que le digan puntualmente, te llamamos en cuatro días y si no, buscan. Esto es que no se nos quede la gente suelda. Establecimos ya como una normatividad también ahí, que cada reunión de la red de vinculación tendremos la posibilidad de presentar a buscadores de empleo para que ellos se explayen y digan cuáles son sus habilidades o conocimientos que ellos poseen y las empresas puedan contratarlos. Fortalecer también el número de integrantes de la red de vinculación es un reto que tenemos y que vamos a retomar, a rescatar algunas que se nos habían separado un poquito y fortalecer aún más todavía esto. También, muy importante, se comentó, hay algunas personas que durante el proceso de trabajo, delinquen o hacen alguna situación irregular en alguna de las empresas. A veces las empresas, por no meterse más en bronca, dicen, te liquido o simplemente vete, firma tu renuncia, yo no quiero problemas y te vas. Sin embargo, sí que las empresas estén enteradas de que ha cometido algún ilícito y sobre todo no es empezar a generar grupos etiquetados de personas, de buscadores de empleo. Yo creo que todas las personas tenemos el derecho y la posibilidad de podernos reivindicar. Hemos cometido algún error. Con información de Eli López para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez.